¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a la Hora Santa. A este nuestro pequeño rincón, ¿verdad? Este lugar de encuentro con Jesús. ¿Quién iba a decirlo? Que quizá el móvil, quizá el ordenador, la tableta, la tablet, sería un instrumento que Dios utilizaría para estar con Él. Pues bueno, así son las cosas. Hoy estamos con el Señor, una vez más. Hoy, que, pues bueno, como cada día, nosotros venimos a presentarle nuestro corazón, tal como haya sido. Hayamos tenido éxito, tenido fracaso. Nuestro amor, nuestra relación con Jesús, hacia Jesús, pues no depende de lo externo, sino de esta voluntad, de esta fe, de este querer estar con Él, de esta también necesidad, de hecho también, de estar con Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor. Pues venga, vamos ya a empezar la Hora Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Necesita más de ti Necesita más de ti Ven Señor Jesús, a mi corazón, a mi vida Yo te abro mi ser Yo te entrego todo mi tiempo Todo lo que ha sido el día de hoy Con sus luchas, con sus fracasos Con sus méritos Y también con su culpa, Señor Jesús Todos los méritos de mis buenas obras Pero méritos en tanto cuanto Yo simplemente soy un aprendiz Soy un alumno Y estoy en tus manos Estoy pues mirándote Mirando tus manos, Jesús A ver qué me enseñas A ver qué me indicas Pensando que yo también soy un aprendiz Y que te sigo Te sigo con el impulso del Espíritu Santo Por el impulso del Espíritu Santo Esto es lo que hago, Jesús Yo no tengo nada mío No tengo nada tampoco para mí como tal No tengo nada, Jesús Tú eres mi todo Sé mi todo realmente Que yo no me quede en ninguna cosa Egoístamente para mí Que sepa reconocer que todo viene de ti Que todo lo necesito de ti Gracias, Jesús Gracias, Señor Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame, Señor Jesús Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 una vez aquel hombre a quien tú liberaste de espíritus impuros del demonio y dijo quiero seguirte quiero servirte quiero andar contigo ir contigo y tú le dijiste no vengas conmigo simplemente quédate con tu familia con los tuyos con tu entorno y da testimonio de lo que he hecho por ti en este momento tú fuiste duro pero este hombre debía aceptar su condición su situación tanto tiempo lejos de la familia siendo pues la vergüenza y el pesar del corazón de ellos pues ahora que regrese a esta familia tanto tiempo tanto tiempo también doblegado atado manipulado por el maligno era momento pues de descansar y no para salir a evangelizar a dar testimonio a construir con sus manos debía el primero reconstruirse a sí mismo volver a crecer volver a empezar jesús cuantas veces te pido permiso para las cosas y tú me lo niegas hazme ayúdame a que sea obediente tú no me puedes hacer obediente pero me puedes ayudar a que lo sea la obediencia la última palabra está en mi boca en mi corazón por eso tú puedes renovar renovarme a mí mi corazón mis sentimientos mis deseos mis impulsos para que te obedezca termine obedeciéndote gracias jesús gracias señor esto te pido en el día de hoy renuévame señor jesús ya no quiero ser igual renuévame señor jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti necesita más de ti necesita más de ti que todo lo que hay necesita más de ti necesita más de ti Gracias. 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 Dos. Gracias. 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 Mi pobre corazón inquieto está, por esta vida hoy buscando paz. Más solo tú, Señor, la paz me puedes dar, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Hipnos de gratitud, alegre cantaré, y fiel a ti, Señor, siempre seré. Día feliz veré creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Señor Jesús, quiero estar cerca de ti. Y cuantas veces me doy cuenta de esto, del bien que me haces, de lo mucho que te necesito, cuando estoy cerca de ti, en la misa o en la adoración. Gracias por todos esos momentos de consuelo, de luz, de vida, de amor, de paz, de tranquilidad, de sosiego. Yo quiero darte gracias, Señor Jesús, por todos esos momentos. Pues son reales, son de verdad, y tú me los diste a mí. Por eso, Señor Jesús, gracias. Esta sed que tengo de ti, esta necesidad que tengo de ti, se puede colmar con tu compañía. Esta sed que tengo de ti, esta necesidad que tengo de ti, que no se colma con nada del mundo presente. Tú me la das de forma gratuita, de forma espontánea. Ponme, Jesús, en camino. Guía mis pasos. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande, eterno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hace tu rostro ver en la aflicción. Gracias. 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 Danos la paz, danos la paz, al corazón, oh Señor, danos la paz, danos la paz. Al corazón, oh Señor, quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí junto a nosotros y la paz reinará. Y la paz reinará. Danos la paz, danos la paz al corazón, oh Señor. Danos la paz, danos la paz al corazón. Danos la paz al corazón, oh Señor, quédate aquí junto a nosotros y la paz reinará. La paz reinará. Y la paz reinará. Reinará. Señor Jesús, la presencia de Dios, tu presencia en el mundo, es desde siempre. Pues este mundo ha salido de tus manos. Por eso, Jesús, yo te digo, gracias por tu venida al mundo, por tu nacimiento, por tu vivir como hombre entre los hombres. Y te pido, Señor Jesús, que me concedas el don de reconocer la gran diferencia que hay entre mirar un paisaje, admirar tu creación, disfrutar de las cosas bellas de la vida. Y tu presencia en la Eucaristía, tu encarnación, tu venida al mundo, tu permanencia en los sacramentos, bueno, tuya vida del Espíritu Santo y del Padre también. Para que así no me venda yo a felicidades, placeres, que no sean, pues, tu presencia eucarística, tu presencia humana y divina en medio de nosotros. Cada vez más las teorías de la nueva era distraen la atención y ponen el foco, ¿en qué? En lo material, en lo que se toca, que no deja de ser tu creación y, por lo tanto, pues, portadora de una alegría, de una luz, de una armonía, de una paz. Pero cuando yo miro las cosas creadas sin ti, el único que puede ser ya Dios soy yo, o si acaso, lo he creado. Ven, Jesús, ven, Señor, a mi corazón, que yo te ame, que yo te aprecie, que yo prefiera y me acabe quedando contigo. Danos la paz, 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 al corazón, oh Señor. Quédate aquí, junto a nosotros, quédate aquí, junto a nosotros, y la paz reinará, y la paz reinará. Quédate aquí, junto a nosotros, quédate aquí, junto a nosotros, y la paz, y la paz. Gracias. 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 Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pues muy bien, aquí estamos. Finaliza nuestra Hora Santa, nuestra querida Hora Santa. Pues ya, hoy ha sido sábado día, dedicado especialmente a la Virgen. Y pues bueno, nuestro corazón se llena de gozo con nuestra tan Gran Madre. Pues nada, que descanséis, nos vemos mañana, domingo. Una Hora Santa por la noche, pues tiene este color, tiene este tono, tiene este matiz, ¿no? De descanso, de reposo, de rezar y ya abandonarse al sueño. Es importante dormir bien, ¿eh? Es importante dormir bien. Porque el sueño es reparador, es descanso, es todo, pues ya. Que descanséis y descanséis, pues confiando en el Señor, es decir, por los motivos correctos. La Biblia lo dice, ¿eh? Jesús contó esa parábola. Un hombre muy rico, tenía mucho dinero, tuvo una cosecha increíble. Y después de terminar la cosecha dijo, come, bebe, duerme, disfruta de la vida. Porque ya ahora, por años, vivirás tranquilo. Y escuchó una voz que le decía, pues hoy mismo se te reclamará la deuda de la vida. Pues la vida, si te ha sido dada, es un regalo y se te reclamará. Y ese hombre, pues, quedó con el gozo en un pozo, como dice la expresión española, ¿sí? Pues nosotros, si confiamos en el Señor, si nosotros somos gente de esperanza y de fe, por los motivos correctos, no vamos a quedar defraudados. Pues venga, buenas noches a todos.